¡Suscríbete! En realidad es una enfermedad que tiene nuestro país hace muchísimos años y cada tanto vuelve y es la evolución de precios, disparidad de precios como le gusta decir a algunos funcionarios del gobierno, claramente la inflación como la entendemos todos nosotros cuando tenemos que salir a hacer las compras. La semana pasada la directora del INDEC, Ana María Edwin, había dicho que la medición de canasta básica alimentaria era un ejercicio meramente teórico y no había que prestarle demasiada atención y aquellos que decían que cuando el INDEC aseguraba que una persona come con 6 pesos por día era un tema que no había que prestarle mucha atención, en realidad sí, porque a partir de ahí, a partir de esa canasta básica alimentaria, que es ni más ni menos que las calorías que necesita una persona para no morirse de hambre, es pura y llanamente eso, es un cálculo que han hecho especialistas, puede estar un poco desactualizado, es cierto porque es un cálculo que ya tiene unos cuantos años, pero miden en el valor de calorías, cuántas calorías necesita una persona y qué calidad de alimentos también, porque uno podría decir, comemos fideos todos los días o comemos arroz todos los días y se puede llegar a hacer eso con 6 pesos, desayunando y merendando también una taza de té, sin embargo con el tiempo, lógicamente el organismo de la persona se va a ver afectado porque una dieta justamente necesita balancearse y equilibrarse, no solamente con hidratos de carbono, sino también con proteínas y grasas. Y justamente a esas calorías que reúne este conjunto de alimentos que necesita una persona para no morirse de hambre, se les valoriza, se les da un precio, se va a los distintos lugares donde se pueden comprar y se indica qué precio tienen esas proteínas y esas calorías sobre todo. Y a partir de ahí se arma la canasta básica alimentaria, que es lo que también se conoce como línea de indigencia. Y después, aplicándole un coeficiente, que generalmente se lo multiplica por un poco más de dos, se marca también la línea de pobreza, es decir, la canasta básica total, y se indica cómo una familia, a partir de qué línea, es pobre o deja de serlo. Es cierto, es muy vulnerable porque según el INDEC una familia es pobre aproximadamente con 600 pesos, sin embargo el que tiene 601, vamos a decirlo muy por encima, también lógicamente está en una situación de vulnerabilidad y siempre y cuando la medición esté bien hecha. Ahora, la gran duda es esa, ¿está bien hecha la medición? Según el INDEC, lo que yo recién les decía, la canasta básica alimentaria para un adulto es de aproximadamente 180 pesos por mes. Es decir, que con 180 pesos se podría comprar esos alimentos necesarios para tener una dieta balanceada y no sufrirlo en su organismo. Sin embargo, parece que es muy difícil encontrar esos precios. Con nosotros está el diputado nacional por el socialismo, integrante del Frente Amplio Progresista, Roy Cortina. Roy, gracias por estar con nosotros. Pero bueno, usted diputado fue al Mercado Central a tratar de comprar esta canasta con 180 pesos. Nosotros fuimos al Mercado Central, en realidad antes hicimos una investigación sobre efectivamente lo que vos muy bien explicaste al principio. La canasta básica de alimentos para un adulto, en realidad hasta los 59 años es 220 pesos, por lo menos hasta el mes de julio, que es cuando hicimos la investigación. Luego, sobre esa canasta básica que está conformada por 50 alimentos y su correspondiente cantidad de gramos, bien preciso, se calcula por distintas franjas etarias. Entonces, por ejemplo, para los adultos mayores, o sea, de 60 años para arriba, es paradójicamente, digo, por el porcentaje, es el 82% de esos 220. O sea, 180 pesos. Nosotros fuimos a hacer... Lo que se presupone es que una persona de mayor edad, que tiene una actividad tal vez más reducida, no necesita comer tanto. No necesita comer tanto. Y con 180 pesos puede comer al mes. Nosotros fuimos a una cadena de supermercados, primero aquí en la ciudad de Buenos Aires, a constatar con 180 pesos cuántos alimentos de esos 50 podíamos comprar. Siempre, por supuesto, eligiendo la marca más barata, el precio más barato. Y obviamente llegamos a cubrir 10 alimentos de 50. Y constatamos que el total nos iba a costar 530 pesos. Esto fue hace más o menos un mes y pico atrás. Y luego fuimos a hacer la investigación en el mercado central. Bueno, nos dicen que viendo el mercado central es la panacea, que allí se puede conseguir efectivamente al precio que dice el INDEC. ¿Es cierto que si en el mercado central hay algunos precios... Es mucho más barato, es mucho más barato. Lo que hay que decir son varias cosas. En primer lugar, que la canasta allí nos costó 310 pesos. O sea, que ni siquiera en el mercado central se puede cumplir con los 180 pesos que plantea el INDEC. En primer lugar. En segundo lugar, es muy difícil que todo el mundo pueda ir al mercado central. La situación de compra en el mercado central... Además, si toda la demanda estuviera concentrada en el mercado central, posiblemente los precios que tiene no serían... Probablemente. No llegaría a abastecer toda esa demanda y los precios subirían. Probablemente. Es una ley básica de la economía. Además, quiero decir que nosotros constatamos que hay precios y precios incluso dentro del mercado central. Cuando se habla de carne para todo, pollo para todo, la verdad que lo que se ofrece es realmente insalubre. Es de tercera, cuarta y quinta categoría. Nosotros incluso lo tenemos filmado, lo pueden ver en un video de YouTube, investigación en el mercado central, y ahí ustedes pueden ver la calidad de los alimentos que se están vendiendo en el mercado central. Con lo cual, efectivamente, las mediciones del INDEC sirven para ocultar, básicamente, indigencia y pobreza en la Argentina. Esta es la realidad. Si en la Argentina hoy hay un 20... Si la canasta que vale 500 pesos, el INDEC dice que vale 180, la diferencia entre los que no tienen esos 320 pesos de diferencia son pobres. Claro. Para el INDEC no son pobres y para el quehacer diario, si se quiere decir. Claro, y por eso la inflación también. Todo el mundo dice casi como una frase hecha, es un impuesto para los pobres, es verdad. Pero además es un impuesto injusto, absolutamente injusto y rapaz por parte del Estado. Porque yo como diputado nacional, ahora voy a tener que tratar el presupuesto del año que viene. Bueno, el presupuesto es calculado con una inflación de un 9%. Si todos sabemos que la inflación es del 25%, acá me está quedando un 16% de inflación. Una diferencia. Esa diferencia, ¿a quién se le saca? Se le saca a los planes de viviendas, se le sacan a los planes sociales, se le sacan a los sectores más vulnerables. Porque se están mintiendo. Porque yo recaudo como Estado por 25% y presupuesto y hago cálculos sobre la base del 9%. O sea que es una mentira. Ahora, por ejemplo, hace algunas semanas la Presidenta anunció un aumento en la Asignación Universal por Hijo. Que es un gran plan, que sería bueno que llegue incluso a más familias todavía, porque todavía falta algún nivel de cobertura. Pero el aumento fue de casi el 26%. Es decir, que hay una consistencia. Es que hay retención. Si uno ve, por ejemplo, los aumentos a jubilados, el último año los jubilados tuvieron un 31% de aumento. Que la jubilación, sobre todo la jubilación mínima, es baja, es claro. Los jubilados arrancaron de un tercer cuarto subsuelo. Sin embargo, uno ve que en los últimos años están teniendo aumentos de entre el 25% y el 30%, que más o menos da la sensación de que acompañan la evolución de precios. Deberían, por supuesto, tener salarios o jubilaciones mucho más altas y recibir un 30% de una jubilación más alta. Eso está fuera de discusión. Los anuncios de la Presidenta, las negociaciones en las paritarias, y todas las operaciones que hacen el común de la gente cuando vos alquilás un local o un departamento, cualquier familia, sabe que la realidad desdice a lo que está permanentemente diciendo el INDEC, oficialmente. Que la inflación es entre un 23% y un 25%. Y si todos pensamos en eso, ¿no? Todos tenemos en la cabeza que la evolución de precios es de un 23-25% al año. Y todos incluso la convalidamos. El que tiene que pagar un alquiler 25% mayor no se queja. El que tiene que pagar o comprar gastos frecuentes y ve que en el año le aumentaron un 25%, lo asume con cierta naturalidad. ¿Por qué entonces el INDEC insiste en decirnos que la evolución de precios es cerca del 10? Por toda la introducción que vos hiciste al principio en el programa. Básicamente porque manipulando las cifras del INDEC, se subcalcula la cantidad de indigentes y de pobreza que hay en la Argentina. Y además, por lo que expliqué yo, se permite distorsionar lo que recauda el Estado y lo que aplica el Estado en gastos. Esto es básicamente. Además, obviamente que, vamos a hablar un poquitito más en términos técnicos de la inflación. La inflación no es algo que está solo aislado en este modelo. Es inherente este modelo. Este es un modelo económico que está basado básicamente en transferencias de recursos de los sectores medios a los sectores más vulnerables socialmente, produciendo una serie de efectos que son paradójicos. Los sectores más vulnerables no salen de la pobreza. Los sectores medios y medios bajos cada día se pauperizan más indirectamente. En teoría, la verdad que no es malo que el Estado ayude a redistribuir los ingresos. Sí, pero permíteme que finalice la idea. La transferencia de recursos no debe ser de los sectores medios y medios bajos a los sectores más bajos, sino que se debe afectar a los sectores más altos. Que este gobierno, a pesar del relato progresista, esa transferencia no la realiza. No la realiza ni con las grandes empresas que se llevan haciendo pingües negocios, los minerales que no lo vamos a recuperar nunca más de la corrigera de los Andes y de muchas provincias que ven afectado su calidad de vida, fundamentalmente por el recurso natural más importante para cualquier ser humano en este momento de la humanidad, que es el agua. De manera tal de que aquí no se han tocado a los sectores que más ganan. Aquí, si vos tenés una renta y la trabajás en los bancos, ¿dónde está el gravamen a la renta financiera? ¿Por qué no se graba la renta financiera? ¿Por qué no se graba el juego en la Argentina? ¿Por qué el sistema impositivo se sostiene sobre la base del IVA, que es el consumo de todos, y no sobre la base de las ganancias? Este es un modelo. Claramente es un modelo en donde la inflación es inherente a ese modelo. Es un modelo que se asienta sobre la base de tener la economía caliente y a los que planteamos una economía de tipo sustentable, no basada en el consumo, sino en la calidad de vida de los seres humanos, nos plantean que queremos enfriar la economía. No se trate de discutir esto como si fuera un termostato, un califón o una estufa. No es de economía más caliente o economía más fría, sino de economía más sustentable y que distribuya de manera más justa el ingreso entre los sectores más altos y los sectores más bajos de la sociedad. Y no que los sectores más bajos de la sociedad sigan siendo pobres a costa de utilizar, por ejemplo, la caja del ANSES, y a costa de que el 76% de los jubilados, como vos muy bien lo decías, si bien se han ampliado las jubilaciones, hay 3 millones de nuevos jubilados, y cobran 1.900 pesos al mes el 76% de los jubilados. Y la Presidenta anuncia muy graciosamente, al lado de la boca, al lado de barracas, donde faltan viviendas, que van a ser una especie de Hollywood argentino. Cuando nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos a La Paternal, a Chacarita y fundamentalmente a Palermo como distrito audiovisual. Sí, aparte, yendo al tema de los jubilados, si uno ve la evolución en los últimos años, 10 años atrás, que estaban muy mal los jubilados, era uno cada cuatro que recibía la mínima. Y ahora es uno cada cuatro que no recibe la mínima, los otros tres sí la reciben. Con lo cual, la sensación es que la pirámide se acható hacia abajo. No solo eso, yo lo escucho a Kicillof explicar, más allá del, yo lo respeto, del libro que ha escrito sobre Keynes, pero nos da clase de keynesianismo, Kicillof. Y Kicillof es el responsable con este gobierno de invertir la pirámide de solidaridad previsional en la Argentina. Porque el sistema de reparto que nosotros votamos, que nosotros votamos en contra de la privatización en la década del 90, con Guillermo Esteves Buero, con Alfredo Bravo, y que ahora acompañamos la estatización de las AFJP, está basado en que si vos trabajás y aportás ahora, estás aportando a los jubilados en la idea de que cuando vos seas jubilado, otros van a aportar por vos. Acá se ha invertido esa ecuación de solidaridad. Y son los pobres jubilados de 70, 80 y 90 años los que tienen que aportar a la caja del ANSES para pagar las cuentas del Estado que no cierran. Y para que se hagan inversiones como esta estrafalaria que se está haciendo en esta isla de la Boca. Y el problema es que así como, por ejemplo, voy a hacer una analogía que tal vez no es exacta, pero Santa Cruz en su momento tenía los famosos fondos que recibió por las regalías, que estuvieron viajando por el mundo de manera muy oscura, y un día se acabaron. Y ya la provincia no los tiene más, y el gobernador se las ve en figuritas para pagar los sueldos. ¿Qué pasa con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES? Que se está prestando en algunos casos a tasas negativas. Ese fondo, si bien tiene la suerte de recibir el flujo de aporte de todos los meses, pero algún día no puede desaparecer también. Sí, son consecuencias de cómo se estatizaron las AFJP en la Argentina. A ver, todos sabemos que una caja como la del ANSES no es una caja de zapatos en donde todos los meses entra la plata y esa caja de zapatos se abre dentro de 30 o 40 años, porque cualquier fondo de estas características se tiene que capitalizar. Pero se tiene que capitalizar con control, con jerarquías, a ver si nos interesa a los argentinos y se va a capitalizar de manera realmente positiva con inversiones como las que quieren hacer en la isla de Trimarchi. O vamos a capitalizar, pero lo vamos a hacer sobre la base no del hambre del 76% de los jubilados. Entonces vamos a capitalizarnos y vamos a hacer inversiones de manera tal de que esos valores no se pierdan en el futuro, pero por supuesto no lo vamos a hacer a costa de que el 76% de los jubilados no puedan tener 82%. Hace algunos días se conoció que tomó bonos de YPF, la YPF estatizada, a una tasa del 17%. Si la inflación es superior a eso, está perdiendo el ANSES. Si la inflación está por debajo de eso, está perdiendo el YPF. Es decir que intrapúblico hay alguno de los dos sectores que está licuando un dinero y cuando el ANSES recibe ese dinero al 17%, alguien va a haber perdido. Así es, porque no hay una planificación por parte del Estado y porque la sensación que da es que este gobierno va cambiando de táctica y va resolviendo sobre la marcha. A mí me parece que entre Lorenzino, Kicillof, Vudú, hay muchísimas diferencias. Entonces, ¿cómo ha ido el gobierno resolviendo paso a paso el camino de la economía? A mí me da la sensación que hay una gran improvisación y van de elección en elección viendo cómo pueden sacar ventaja para ampliar su base electoral. Bien, diputado, le propongo hacer un espacio publicitario muy breve y ya seguimos hablando sobre todo de política. Ya volvemos.